Noticia muy triste que se conoció ayer por la tarde, es el fallecimiento de la actriz, de la modelo Silvina Luna, luego de estar 79, 80 días internada. Tenía fallas en los niñones, se estaba haciendo diálisis, tuvo que ser internada allá por junio y lamentablemente conocimos la noticia. Yo creo que cada uno en su casa se ha quedado de lado, se ha enterado quizás por las redes sociales, por algún medio de comunicación masivo y enterarse que fallece una persona de 43 años luego de tanta lucha realmente es muy triste. No solo en el mundo del espectáculo, sino yo creo que a cada persona en su casa le ha tocado de una manera distinta, porque una chica que hablaba en los medios de lo que había sucedido, según lo que está intentando determinar la justicia, la mala praxis de este hombre, que lo que dijo es que los abogados iban a revisar todos los medios si lo mencionaban en el caso de Silvina Luna, o sea, si lo vinculaban con la muerte de Silvina Luna e iniciar acciones legales, según tengo entendido. Este hombre que estaba en su casa, le quitaron la matrícula, le suspendieron la matrícula en realidad para no poder ejercer la medicina, pero estaba tranquilo en su casa. Sí, mostró durante todo este tiempo, no solo con el caso de Silvina, sino con los otros dos, creo que es el tercer fallecimiento en cuanto a las posoperaciones que se hizo. Claro, que se había hecho una especie de liposucción durante la pandemia, si no recuerdo tanto. Después tenemos a Mariano Caprarola, que nunca había denunciado, nunca quiso denunciar. Porque habían sido muy amigos y había trabajado también en la clínica de Lotoki. Caprarola durante muchos años había sido muy amigo también. Sí, amigo, sí, entre comillas y amigo. Pero la había pasado muy mal y sorprendió. Las personas que siguen hoy con secuelas, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi, que habló ayer con nosotros en Crónica, y todas las mujeres y hombres también. Pamela Sosa estaba destruida. No, sí, terrible, terrible. Varios famosos le despidieron. Se iba a hacer hoy el último adiós, pero lo que determinaron es que se suspenda el velorio por un pedido de la justicia. La ceremonia se iba a realizar en el panteón de actores, pero solicitaron, bueno, el fiscal de la causa solicitó que el cuerpo pueda ser examinado y se ha llevado directamente a la morgue judicial. Fue una decisión difícil para la familia, el hermano que la ha acompañado muchísimo tiempo. Se hablaba de que habían decidido desconectarla porque los médicos lo que decían es que ya no había un tratamiento posible. Se hablaba de una bacteria que ya estaba alojada en su cuerpo que era muy difícil y no resistía a tratamiento alguno. Mucha debilidad de su parte porque se encontró primero con esta espera del trasplante de riñón que no se lo podían realizar en realidad por lo débil que estaba, por lo delgada que estaba y aparte por esta bacteria que tenía en su intención. Había transitado COVID hace dos semanas, chicos, menos, una semana. Claro, el tema es que su próximo objetivo paso era justamente esto, el trasplante de riñón. Y al estar tan débil y se iba complicando con el COVID, con esta bacteria, este hongo que tenía, digo, se iba a empezar a, viste, que pasa esto con las personas que están internadas con otra patología pero que después dentro del hospital empiezan a tener enfermedades y como estás débil, con suero, no te recuperás, te agarrás otra y bueno, se hace tú una bola de nieve que termina de esta manera. Sí, incluso debía ingresar formalmente en la lista del INCUCAI dentro de las prioridades. Lamentablemente, esto que mencionaba Barbie al comienzo, lo toque que encima amenaza con esta cuestión de, bueno, quien lo nombre o quien lo vincule, iniciar acciones legales e incluso lo caladura que ha sido para esgrimir esto de no tener una denuncia formal de parte de Mariano Caprarola, quien en múltiples ocasiones había contado de los padecimientos que sufrió e incluso de, además del daño físico evidente que le había hecho y que lamentablemente también terminó con grandes complicaciones y hace poquito hablamos de su muerte, la traición de parte de alguien a quien él sí le dio su amistad y que no solo lo utilizó sino que le hizo un daño irreparable. Y no quiso denunciarlo, más que nada porque no quería perder energía y su salud en eso. Y bueno, la decisión de la madre de Caprarola fue cremar el cuerpo. Entonces no hay manera de chequear, claro, de ver qué es lo que pasó. El tema acá está que lo toque y lo que primero tiene que aceptar es que es un hombre condenado, en primera instancia fue condenado a cuatro años de prisión. Lo que pasa es que fue condenado por lesiones graves. Ahora, hay que ver cómo avanza todo esto y por lesiones graves, por ejemplo, una de las víctimas es Silvina Luna en esa condena. Silvina Luna, Vicky Cipolitakis y mira, tengo los nombres acá. Gabriela Trenchi. Sí, y Pamela Sosa. Son las cuatro mujeres que participaron de esta denuncia. Pamela Sosa dijimos, tenemos la palabra, ¿no? Sí, exactamente. Ayer se la veía desesperada. Desesperada fue a la puerta de la casa de Aníbal Lotoqui a gritarle, a pedir justicia. Fue pareja, le había creído. Claro, que uno confía supuestamente en una pareja. Pero realmente ayer se la veía completamente desesperada y es a los gritos Pamela Sosa que realmente conmoguió muchísimo. La escuchamos. ¿Qué mierda querés, boludo? ¡Forro de mierda! ¡Asesino de mierda! ¿Qué mierda quiere la justicia, loco? ¿Qué mierda quiere la justicia? ¿Qué más quiere esperar, loco? Bueno, Pamela, ¿por qué viniste? ¿Qué más quiere esperar? ¿Qué más quiere esperar? ¿Por qué viniste, Pamela? ¿Por qué se mueve, loco? ¿Por qué viniste? ¡Forro, hijo de puta, da la cara! ¡Da la cara! Quiero que dé la cara. ¡Da la cara, lo toqui! ¡Da la cara! ¡Vení acá, forro de mierda! ¡Vení a hablar conmigo! ¡Forro de mierda! ¡Lo toqui, asesino de mierda! ¿Cuántas más víctimas tienen que pasar, hijo de puta? ¡Ya vas a llegar preso, forro, hijo de mil puta! Tremendo, ¿eh? La escuchábamos pidiendo justicia. Bueno, después, Estefi Cipolitakis, en sus redes sociales también subí un video llorando, muy consternada por el fallecimiento de Silvina Luna, otra de las afectadas, Estefi Cipolitakis. Y ayer en el programa de Vero Lozano también estaba Vicky Cipolitakis, que llegó que no quería hablar tanto, pero que también había pasado por la clínica clínica, ¿no? Siempre que, entre comillas, eso no era una clínica, ella después decía, era una habitación, que no había todos los insumos y los aparatos correspondientes que tiene que tener una clínica. Pero bueno, yo ya lo comentaba ayer Vicky Cipolitakis, que también se le veía muy mal por la muerte de Silvina Luna. Las mil y una preguntas y, no digo cuestionamientos, pero sí dudas que quedan alrededor de todo esto, ¿cómo es que una persona tan reconocida, que operaba muchos famosos, de hecho, lo que te cuentan casi todos estos famosos es que no pagaban, que era promocional, ¿no? Que terminaba siendo una especie de canje, dale, yo te opero, vos hablás bien del laburo que yo te hice, y de esa forma termina quedando todo saldado. Rial había dicho también, ayer habló con Crónica, el Jorge Rial, que dijo que él había acompañado una, claro, con Carritos Stroker, que él había acompañado, Rial había acompañado a una pareja, al consultorio, la fue a buscar, y dice que este hombre, que Aníbal Lotoqui, lo ve, lo recibe, y ya directamente como que en 15 minutos le recomendó hacerle cuatro cirugías. Le dijo, vos te tenés que levantar el parpado, que él ponlo acá, el parpado acá, el trasejo acá, y él dijo que como que fue así nomás, y ya directamente le quiso hacer. O sea, que sea un auto que le hacen, lo van a pulir un poco. Pero, al día siguiente, venite mañana, que te hacemos esto y esto y esto, como si fuese, hay que hacer estudio, ¿no? El famoso prequirúrgico. Claro, no es venite mañana que te retoco el pómulo. Igual quiero decir esto, eso de que un cirujano, más cuando es un cirujano plástico, estético, y que te vea y te diga, mirá, tenés que hacerte esto, es, no digo que es casi, mirá, vos te podríamos hacer esto, es casi hasta común, podríamos decir, no quiere decir que después te vayas a operar, ni mucho menos. ¿Cirujano plástico? No, no, hablamos del cirujano plástico, generalmente, te ve en confianza, ah, che, mirá, vos te haría esto, después del tema es pasar un segundo paso. Pero porque vos decís, yo me quiero hacer, no sé, por ejemplo, vos decís, yo me quiero hacer el pómulo, bueno, yo te haría de esta forma, o si querés retocarte, pero ahí lo que pasaba con este hombre, es que iban por una cosa y terminaban también con la cara destrozada, como le pasó a Frank Mariano, chicos. O sea, que él dijo, yo quería ir por los pómulos y de repente terminé con el mentón. Sí. ¿Y se despertó con un mentón? Sí, un mentón nuevo. Ya que estoy, a ver, le hago, ¿no? Claro. No me dijo, pero bueno, a ver, le va a quedar bien seguro. Polimetil metacrilato es esta sustancia que ha inyectado en más de una intervención el otoki y es la que ha derivado, en el caso de Silvina Luna, lamentablemente, en esta insuficiencia renal, en todos los problemas que han llevado a que, lamentablemente, ayer se diera su deceso. ¿Saben en dónde se usa eso? En la boca. Claro. En lo que es prótesis dentales, chicos. Para que se den una idea. Sí, no es una sustancia para poner en cualquier lugar del cuerpo. Y tiene que ser en una dosis, lo hablan siempre. Mínima. Y decía lo de cirujano plástico, porque el otoki, y él mismo lo dijo, no es cirujano plástico. No, no, yo no dije que él sea cirujano, sino que dije que es una situación que se da muy común con los cirujanos. Pero yo me indigno, me indigno, porque ni siquiera es cirujano plástico este hombre. Digo, acá también hay cosas mucho más de fondo también, ¿no? Mucho más de fondo, digo, ¿en qué fallamos también, tanto como sociedad? Y en esto, cuando hablamos tanto de los cambios de paradigma y demás, ¿cuál es la belleza que tenemos? Y que la sociedad misma exige, que lleva a personas que realmente también, puedo decir, y si querés marcar dentro de una estructura de belleza que puede llegar a estar marcada, Silvina Luna era una persona bellísima, naturalmente, y que la lleva a tener este tipo de cirugías. Y a cada una de las personas también que nos lleva a esto, y a estar en manos de tipos que indudablemente se ganan tu confianza, porque lo primero que hacen es ganarse tu confianza, que también uno dice, che, pará, lo hizo con una pareja, lo hizo con un amigo, como hablamos de quien falleció recientemente. Sí, es un problema de base de la exigencia del medio, tanto de comunicación como artístico, leo lo que vos decís, de exigirle, y a las mujeres, porque a los hombres también, pero no tanto. Esa es la triste realidad y hoy en día tanto. Está pasando más hoy en día, me parece, más con los hombres, ¿no? Ahora, no en la época, hace más de 15 años, vamos a decir la realidad, el hombre que se quedaba pelado y subía de peso y seguía teniendo su noticiero, su show, su todo, y la mujer que por ahí o subía de peso o tenía celulitis o se le caían las lolas, entre comillas, la corría. Sí, o que tenía un embarazo y con todos los cambios. Y hoy en día también es lo mismo. No, hoy creo que es peor porque pasa con, digamos, con la gente que está fuera del medio, incluso con las redes sociales, la chica que por ahí está estudiando arquitectura, digo que se compara con las redes sociales, mira un Instagram y dice, yo quiero esta cola, quiero esto, quiero lo otro, y está tanto, está tan a flor de piel el tema de la imagen. Ahora no es 90, 60, 90. No, pero ahí hay un estereotipo del cuerpo perfecto que... Los filtros de las redes sociales que van a arruinar la vida de todo el mundo. No, es que si no tenés la cintura así, porque si no tenés la cintura así, de repente te dicen gorda, como si gordo fuese algo malo, como decimos de ahí. De hecho se daba que este tipo de cirugías, sobre todo en la época en la que apareció Silvina Luna, que fue después del 2000, con el Gran Hermano. Sí, 2001, 2002. Todavía tiempos... El segundo Gran Hermano. Claro, en teatro de revista, por ejemplo, aún más cuerpos exacerbados en cuanto a ser muy prominentes, o muy pechugonas, o cola muy grande, que son en general operaciones que se hacen, o estos líquidos o sustancias que inyectan también, que terminan siendo tan pero tan nocivos para la salud. Son dos cosas que se desprenden, que es, más allá de que fue tratada por un delincuente, porque no estamos... No, es que este caso encierra todo. No estamos re-victimizando a Silvina Luna por querer someterse a una cirugía que a todas nos pasa decir... Yo me haría... Porque ves en las redes sociales... No, no, pero la exigencia que hay, que en muchos casos hizo que Silvina o muchísimas mujeres del medio... Más allá de lo puede hacer cualquier persona que quiere ir a un cirujano, de hecho, hasta la figura de los cirujanos estéticos queda manchada por el caso Lotoque, que se promovía como alguien que le podía, digamos, cambiar el cuerpo o dejarle el cuerpo perfecto, entre comillas, a cada una de las personas del medio, porque hay mucha gente que hace ese trabajo con muchísima responsabilidad. Hay muchas cirugías estéticas que no tienen que ver incluso con ser exuberante o con los cánones de la belleza, sino con personas hasta que incluso han tenido algún tipo de accidente que les deja alguna marca que no quieren que vuelva a aparecer y que tiene que ver con algo que hasta desde lo psicológico implica un daño. Y un disparador más, creo que, no creo, estoy seguro, tiene este caso y tomo las declaraciones de Mariano Caprarola en varias ocasiones públicamente. ¿Se acuerdan que Mariano Caprarola dijo que él tenía un nombre bajo llaves de una persona muy poderosa que era una palanca que tenía Lotoque para que justamente muchos nos hagamos las preguntas. ¿Cómo puede ser que una persona que hace lo que hace y más allá de esta condena no tiene que dar respuestas como tal vez otra persona? Lo que pasa es que eso no es fáctico. O sea, tenemos una declaración que él mencionó. Tampoco podemos dar ciencia cierta. Sí, es raro, obviamente, que todo no siga funcionando. Por lo menos me hace ruido, o sea, no me imagino que lo haya dicho hasta para un tono farandulesco o para darle un tono espectacular al caso, sino porque es algo de lo que él, en carne propia, sufrió. Y que además era su amigo y se sintió traicionado. Quiero marcar esto. Estamos hablando de una piba de 43 años. Yo tengo 46 años, nací en el año 77. Cuando vos ves Silvina Luna de tal año a tal año, ese es de año 80. A mí me cuesta muchísimo, muchísimo me cuesta leer que murió una persona que nació en la década del 80, que encima muere en este tipo de condiciones, que muere víctima de alguien que hizo uso y abuso, uso y abuso de algo para la cual no estaba preparado, ni habilitado, ni nada por el estilo, que incluso también tenemos que decir que está condenado, en primera instancia, a cuatro años de prisión. A ver, acá está muriendo gente y este hombre está condenado a cuatro años de prisión. A ver, estamos hablando de un mismo mes. En un mismo mes fallecieron dos personas. En un mismo mes fallecieron dos personas. Y otro, déjame decir esto, Gastí. Otro dato que para mí es importantísimo acá, ya me fue lo que estaba queriendo decir, pero digo, cuatro años de prisión es la condena que tiene, que no es nada por daño. Ah, ya me acuerdo. Lo que tenemos que ver acá, en todo esto, es que es muy difícil, y este es el motivo por el cual generalmente terminan teniendo condenas bajas, aquellos que tienen hechos de mala praxis. Es muy difícil vincular lo que le pudo haber inyectado con la deficiencia que termina teniendo el organismo, porque va por otro lado. Lo escuché ayer al periodista Mauro Zeta que decía, claro, lo siguiente, una cosa es, las denuncias que se hicieron, el tema son las pruebas que se pueda llegar a tener o que pueda tener la justicia para poder ir por Aníbal Lotoki. Él te puede decir incluso, esto es verdad, yo le inyecté esto, sí es verdad, pero eso no tiene nada que ver con la insuficiencia renal. Lo que tiene que hacer la justicia es probar el fallecimiento, y es muy difícil, lamentablemente es muy difícil. Por eso digo, uno desde lo humano dice, que esté preso, y lo dijeron todos los famosos cuando despidieron a Silvina Luna. Pero yo pregunto. Pero a nivel judicial, tienen que conseguir todas las pruebas para determinar, exactamente, todas las pruebas para determinar que Aníbal Lotoki habría sido el asesino de Silvina Luna. Pero digo, hay que esperar, la justicia tiene que esperar que se muera, en este caso, Silvina Luna. Tenés a Gabriela Trenchi, a Pamela Sosa, que tienen secuelas después de las operaciones que se hicieron con Lotoki. La justicia no puede actuar con ellas de decir, bueno, pará, por culpa de la operación que le hicieron a ellas. Pero ya le hicieron a Silvina Luna, que también había denunciado, le hicieron una barbaridad de estudios, para poder determinar. Lo que pasa es que no se llega puntualmente. No hay nexo, no lo pueden encontrar. Ahora, si es una falencia que termina apareciendo en muchas personas, entonces tiene que haber algún tipo de comprobación. Tiene que haber algo. O sea, es imposible que un cirujano plástico vaya preso en la historia de la humanidad, acá en adelante, porque no hay forma de comprobar. Y aparte, ¿sabes qué? Te hacen firmar, no sé si habrá sido el caso, pero generalmente te hacen firmar que no se hacen responsables de cualquier problema que puedas llegar a tener con la salud. Yo te pongo nafta, nafta de un fitito te pongo. Entonces, nada, ¿está todo bien? En el lugar, en el sanatorio, tenemos nuestro móvil. Está Marcelo Muchi. Marcelo, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Los estaba escuchando con atención, y efectivamente aquí donde hemos estado en estos últimos 79 días, que fue el tiempo que estuvo internada Silvina Luna, en este hospital italiano. Digo, seguía con atención lo que ustedes estaban hablando, porque precisamente en esa causa, por la cual el doctor Lotoki tiene una condena de 4 años de prisión, es que se toma, la fiscalía, se toma esa decisión judicial para decirle a la familia, a la propia investigación y al hospital italiano, donde estaba internada y donde falleció en el día de ayer, que el cuerpo de Silvina Luna no sea entregado para la realización de la inhumación, para la realización de un velatorio, porque lo que quiere hacer ahora la justicia es preservar el cuerpo y ser trasladado a la morgue judicial para realizar una autopsia. Y con ese resultado, seguramente, involucrarlo en esa causa que ustedes hacían referencia, por la cual el doctor Lotoki tiene una pena de 4 años de prisión. Entonces, lo que va a pasar en las próximas horas o seguramente en los próximos días, porque no está claro hasta cuándo va a permanecer el cuerpo aquí en este hospital, es, como indicó la justicia, que el hospital conserve el cuerpo y que cuando se disponga se va a desarrollar el traslado. Por otra parte, ya la familia tenía previsto realizar hoy la inhumación del cuerpo de Silvina Luna en el panteón de actores del barrio de La Chacarita. Obviamente, esta situación queda suspendida. Hasta tanto, la justicia, suena muy feo, pero hasta tanto, la justicia libera el cuerpo una vez que se desarrolle esa autopsia. Marce, hablábamos recién, bueno, de Caparola también y esta cremación que sufrió su cuerpo sobre él no se pudo llevar adelante. Esto tampoco se hizo el pedido por parte de la justicia. No había denuncia por parte de Caparola. Entonces, también... Claro. Pero sí por parte de Silvina, por eso... Al haber denuncia por parte de Silvina, entonces ahí sí la justicia puede intervenir. Y va a ser fundamental, digo, porque la autopsia, digo, con la persona en vida, quizás es mucho más difícil determinar esto te pasó por esto, ¿sí? Ahora, ya con el hecho lamentablemente consumado y también tenemos que decir esto, y permítanme decir esto, para seguir sufriendo como estaba sufriendo Silvina, uno dice... Y viste cuando el famoso, bueno, es lo mejor que le pudo haber pasado, porque la verdad que seguir de esta manera en los últimos años de Silvina fue una tortura total, una tortura total. Entonces, es muy difícil ver a alguien que fue tan vital. Una persona que se le murieron los padres muy joven que se hizo cargo de su hermano. Esta relación que ella tiene con su hermano y este acompañamiento continuo de su hermano Ezequiel es porque ella fue prácticamente con una diferencia de edad no muy grande, fue como la madre de su hermano. Porque como murieron sus padres con ella muy joven y con muy poco tiempo... Cinco meses de diferencia. Cinco meses de diferencia. Sí. Ella termina haciéndose cargo de su hermano. Esto lleva a que su hermano haya aparecido absolutamente en todos lados, no solamente de ahora. Se produjo una simbiosis tan grande que es muy difícil también de entender cómo va a seguir la vida Ezequiel. Fue una decisión muy difícil, Marce. Los médicos, y lo contaba ayer Ángel de Brito, cuando daba toda esta información, que los médicos trataban de explicarle de a poco porque es una decisión muy difícil al hermano de que el cuerpo no estaba aguantando los tratamientos, ¿no? Y bueno, finalmente la decisión fue de desconectarla, que debe ser muy difícil esa decisión y la tuvo que tomar el hermano, Marce. Tal cual, bueno, la eutanasia, ¿no? Como se conoce habitualmente. Es una decisión muy difícil de tomar, que la decisión la toma la familia y bueno, una vez que la familia justamente ordena, se concreta esa situación. Estaba pesando muy poco, tenía un peso realmente mínimo Silvina Luna, entre otras tantas complicaciones. Lo que había ocurrido en estas últimas horas es que se la tenía que reconectar nuevamente. Y ahí cuando ocurren esas situaciones que ya el hermano, la familia, los allegados, quienes tomaron esta decisión, decidieron precisamente avanzar sobre la desconexión. Porque entendían, obviamente, como bien decís vos, Barbie, asesorados por los médicos, que lamentablemente era ya el desenlace fatal. Y eso fue efectivamente lo que pasó y que, bueno, lamentablemente, muy lamentable en el sentido de una chica joven que ha peleado, que ha luchado, que ha sido ella misma la encargada de dar a conocer cómo era vivir bajo esta situación, ¿no? Y al ser una, al haber sido una mujer mediática, reconocida, provocó y provocará también su muerte que en muchos casos, que muchas chicas y muchachos que hayan pasado por operaciones de esta característica, lo denuncien. Y bueno, y por allí cuanto más se enbloque sea la historia, como siempre, en la historia de los reclamos, por ahí se puede conocer algún resultado más positivo. Mujer que tomó la responsabilidad, como bien decía Marce, en sus redes sociales, e ir transmitiendo lo que le pasaba para tratar de llegar a otras mujeres, imagino, otras personas que estaban sufriendo por lo mismo o que querían intervenir su cuerpo. Y también una persona, estamos hablando de Silvina Luna, que quería seguir trabajando, que se la veía en los medios de comunicación, que daba entrevistas, que no tenía problema de hablar de su salud, justamente para poder llegar, quería ser madre. Que le dijo que quería adoptar un chico después del trasplante, que no sabía ella cuándo iba a suceder, que estaba obviamente con ese entusiasmo para poder mejorar su calidad de vida y que había dicho eso, ¿no? Digo que deseaba ser mamá. Una mujer radiante. Después de... Sí, no, no, está remitiendo. Que estuvo en el hotel de los famosos hace un poquito, que es más, tuvo que abandonar el certamen porque le habían dado mal unos valores. Y ella dijo, cuando le comentaba a sus compañeros, estoy acostumbrada a que me pase esto, ¿no? Qué feo vivir así realmente. No, los últimos 10 años. Ella le decía, la verdad, estoy acostumbrada de que me pase esto, de que cada tanto los valores me den mal, entonces tengo que ir a internarme y tener que dejar un laburo, que imagino que le hacía muy bien. Sí, obvio. Ella participó del Bailando, bueno, de Gran Hermano, de Bailando, de teatros de revista. Ha sido súper, súper reconocida. Y en el 2014 lo contó con Susana Jiménez, después con Mirta Legrán. En el 2014 le contó con Susana. En el 2014 le contó con Susana. Que empezaba a tener problemas. Gran Hermano, que fue su conocimiento nacional, ¿no? Sí, y ahí sacó muchos amigos. A la final, donde termina saliendo segunda. Con Roberto Parra. Con Roberto Parra, que fue el ganador. Y esa salida, que fue de las más alegres que tuvo la salida de Gran Hermano en la historia, ¿no? Acá abajo estamos viendo y un ratito vamos a ver cómo la gente se manifestaba ante Lotoki. El cirujano, o quien operó, ¿no? El cirujano no, porque el cirujano no es. Quien operó, quien llevó adelante este tipo de inyecciones y este tipo de... Tratamientos. Tratamientos. Entre comillas. No sé cómo llamarlo, ¿no? Porque la verdad que es un camino a la muerte. Un tratamiento trucho, no sé cómo llamarlo. Pero ahora tenemos el último posteo. Sí, en sus redes sociales yo decía que estaba superactiva, mostrando lo que le sucedía, hablando de lo que le pasaba y lo compartimos. Hola, ¿cómo están? Bueno, están por hacer una sedación. Me van a hacer un pic en el brazo para poder recibir la medicación intravenosa. Pero bueno, no ponerme uno, pero se me salió. Mirá en el moletonazo que me quedó ahí. Pero bueno, ahora me van a hacer otro para que resista un par de meses para poder pasar la medicación por ahí. Después de este lado tengo otro pic que es para hacer la diálisis que está acá abajo del axil. Bueno, quería saludarlos antes de entrar acá al quirófano y que me deseen mucha suerte. Qué difícil verla así. Qué difícil. Era otra, ¿eh? Está pinchada, toda pinchada. Era otra, fíjense, con la cara pinchada, ¿no? Indudablemente debe ser de toda la medicación y de todo lo que termina provocando. Aparte de estar tan delgada, también termina haciendo que hay partes que se tuvieran destacando más. Digo, qué difícil ver a alguien que siempre ha estado... Y que incluso en ese momento vos la ves y decís ¡Losco, esta mina tiene una fuerza! Fíjate lo radiante que está. Sí, una gana de salir adelante es terrible. Es tan injusto todo esto. Por eso la decisión del hermano... Y la pérdida de peso, se ve el brazo... Sí, no, digo, la decisión de desconectar... Porque vos decís, ¿qué es la vida, no? O sea, técnicamente y legalmente es cuando una persona deja de respirar, el corazón deja de funcionar. Pero, digo, hablando como si fuese una charla más descontracturada, digo, la vida es esto, es poder laburar, es poder tener momentos de felicidad. Digo, 10 años de tortura, más allá de la actitud que vivíamos recién, con unas ganas de salir adelante terrible, pero fueron 10 años desde los 33 a los 43 que Silvina como que perdió parte de su vida estando en vida, ¿no? Si seguían... ¿Qué es la vida? Es terrible. A ver, si decidía el hermano no desconectarla, iba a quedar conectada por vida, algo así, a ver, lo voy a explicar de una manera no técnica, pero es como iba a quedar intubada o con respiración o toda pinchada para poder seguir viviendo, y lo que dice Gasti, ¿no? Esa vida que... La decisión es más para el tercero. Que se mantiene solamente para estar encontrado. La voy a... La quiero desconectar, la quiero desconectar, o lo quiero a mi familiar, digo. La decisión, la jodida la tenés vos, y no la persona que la verdad que decís, che, o sea, no voy a decir desconectame, pero hace 10 años la estoy pasando, que vos decís, se me terminó la vida. Y que ha luchado, y yo creo que si hubiera sido por ella, quizás hasta hubiese seguido luchando, si hubiese podido, ¿no? Hasta el último minuto de su vida, me hizo prohibir. Pero también, y repito lo que decía hace un rato, creo que para tener una vida en sufrimiento como venía teniendo, y que se había empeorado, y que seguramente no iba a volver a ser jamás, la que fue hace 3 meses, no te estoy hablando, la que fue hace 10 años atrás. Es que el daño ya era irreparable. Ya era irreparable. Entonces, no tengo dudas que seguramente para ella, incluso también, con todo el dolor del despedir para sus allegados, porque verla así tampoco es sano. Última entrevista, o una de las últimas entrevistas que dio Silvina Luna. ¿Escuchamos? Dale. Me pasa lo que les pasa a un montón de personas. Nunca pensé que iba a ser tan pronto. O sea, yo ya venía teniendo problemas de riñones, pero mi rutina era ir cada dos días, cada dos semanas, perdón, hacia el laboratorio. ¿Cada dos semanas un laboratorio? Sí, antes de pasar a diálisis. Y tenía esa hipercalcemia, que cada tanto me tenía que internar para bajar el valor. Y esa fue como la 10 años de eso. Que yo ya lo tenía incorporado. Pero bueno, tomé corticoides hasta ahora. Me fue cambiando algunas cosas, algunas otras cosas que trae. Y bueno, eso fue antes de que me diagnosticaran. Tuvo un mes internada y de repente me dijeron que muchos estudios me hicieron biopsia de riñón y me salió que mis riñones estaban calcificados. Bueno, ahí estaba. Hablando con Ángel Debrito, ¿no? Bueno, en un rato... María Laura Santillán. Me parece que estaba hablando ahí. No, con Ángel. Con Ángel era. porque se vitalizaron varias notas también con María Laura, que hizo hace poquito para IFOAE. Las imágenes de archivo, ¿no? De cómo comentaba ella. Y ya está.